Para bingo. Vamos a intentar, a ver, capturar algún pokémoncito. Vamos a intentar abrir el huevo, ¿vale? Y ya está. Vamos a curar los pokémoncitos, no nos ha hecho mucho daño. Está guay. No sé ahora dónde tengo que ir, la verdad. Vamos a ver qué nos dice. Explora ciudad pradera. Vale. Aquí nos queda aún algo. Vamos a poner al huevete. Vamos a quitar... ¿A quién quito? A Syduck. Vale. Vamos a quitar a Syduck y vamos a poner al huevo, que quiero abrirlo. Perfecto. Vamos a guardar, que nos merecemos. Guardar. Ya hemos visto 79 pokémon en la Pokédex. Vale, tengo que meterme por las casas y demás, porque tengo que explorar ciudad pradera. A ver este señor que tiene un Syduck. En el Gran Pantano utilizan el tranvía como medio de transporte. Así no se daña el ecosistema. Vale. Salía el rollo galaxia. A ver. Por aquí, la reflexión. No preocupes con el dinero de los combates, ayudas a personas, a pokémon con problemas. Vale, perfecto. Este señor. Me ofrecieron no sé qué de un movimiento oculto en el Gran Pantano, pero no lo acepté. El líder del gimnasio ya se encarga de despejar la niebla. Pero yo tengo que despejar. Un segundo, hijo. La ni Gran Prueba, Regal. A ver, espera. Ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Brillo mágico no lo puede aprender nadie todavía. Vuelo, excavar, espacio raro. ¿Escabar puede alguien? No puede nadie de estos. Salmuera. Salmuera tiene 65. No tengo ni despejar. ¿Qué? Sí, yo también quiero capturar. Ya me estoy justo. Venga, vamos a pescar. Espera, que me he metido aquí. A ver qué nos dice este señor. Todos me llaman movimaniaco. Me sé todos los movimientos que puede aprender un Pokémon en el segundo nivel. Todos, toditos. Y además puedo enseñar, si quieres, puedo instruir a un Pokémon escama corazón. Vale, necesito una escama corazón para poder enseñarle algún movimiento. Vamos a intentar pescar, venga. Vamos a ver si pescamos un algo. ¿O no? Venga. Muévete. No quieren pescarse. No pican. A ver. Vamos a intentarlo desde este lado. A ver si me sale un Goldin, por ejemplo. No pican, hijo. La mansión, el señor Fortuny, le gusta prosumir los Pokémon. Vale. A ver qué es esto. Lo hay aquí. He hecho senderismo por la región de vecino. Me encantan plantar vallas. Te daré ganas para... Yo, a ver. No es cosa mía. Vamos a ir por aquí un poquito. Ciudad Pradera. Aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Por qué me lo ponen esto aquí? Hay un poquito de agua ahí. Como que ha llovido. Otra ruta. ¡Eh! Me he quedado atrapado. ¿Cómo salgo de aquí? A ver este. ¿Qué nos dice? He atrapado un Pokémon un poco común en el Gran Pantano de Ciudad Pradera. Te recomiendo encarecidamente que vayas. Yo voy perfectamente al Gran Pantano. Mira un objeto aquí. Un Revivir. A ver. A ver. Vamos a ver un momento el mapa, hijo. Porque no sé... ¿Esto qué es? Ruta 112. ¿Y dónde está el Gran Pantano? Mansión. Jardín Trofeo. ¿Y dónde está el Gran Pantano? ¿Dónde está el Gran Pantano? A ver. Vamos a buscar el Gran Pantano, hijo. Que no... Aventúrate en el safari del Gran Pantano. Pero yo quiero ir. Pero no sé por dónde ir. A ver. Hemos dejado algo por aquí arriba. Ah, será esto. El acceso al Gran Pantano. A ver. Bienvenidos al Gran Pantano. Vale. Ah, esto es de capturar Pokémon. Esto es de capturar Pokémon, hijo. Lo que querías tú. Y no tenemos... Quiero subir. Ah, bueno. Espera. Ahora... A ver este que nos da. Despejar. Mira. Nos dan aquí despejar. MT-97 despejar. MT-97 despejar. Perfecto. Mira. Movimientos ocultos. Te permite usar despejar para disipar una niebla espesa. Mira. Por aquí nos pueden salir Pokémon nuevos que no tenemos. Como por ejemplo... Un salida que ya lo tenemos. Vamos a abrir. ¿Vale? Aquí no se lucha. ¿Vale? Aquí no se lucha. ¿Vale, Peque? En esto solo es de captura. Mira. Un objeto aquí. Antiparalizador. Antiparalizador. A ver. ¿Aquí se puede pescar? A ver qué nos sale. Parece que han picado. No. Joder, macho. Qué mala suerte estamos teniendo que no pica nada. A ver. Mira. Podemos montarnos en un tren. ¿Te apetece que nos montemos en un tren? Venga. Vamos al tren. ¿A dónde quieres ir? Pues vamos a la zona 4 ya directamente. A lo loco. Mira. Nos montamos en el tren. Y nos lleva a la zona 4. Perfecto. Vamos a ir por aquí. No se corre muy bien, ¿eh? Caminar por las ciénagas puede que te atasques. Lleva algo... Lleva algo de tiempo liberar aquí. Sí. ¡Lleva algo de tiempo! A ver. Que nos hemos quedado atrapados. ¡Pinta pesado! Venga. Oye, que no me deja, hijo Ahí Una Pokéball Ahora mismo no nos interesa mucho una Pokéball Vamos a ir por aquí Vamos a intentar pescar aquí ¿Vale? A ver si tenemos suerte A ver, a ver, a ver Pica alguno No, no pican, tío ¿Qué nos está pasando con esta caña? Que no... ¿Qué zona es esto? ¿Qué es esto? Zona 2 del Gran Pantano Yo quiero que me salgan algún Pokémon que no tengamos Tenemos 30 Safari Wall A ver qué nos dice esta señora Creo que los Pokémon que puedes encontrar Aquí van cambiando Ah, pues mira, no lo sabía Bueno, tiene lógica que vayan cambiando No siempre van a salir los nus ¡Eh! No me dices nada de este objeto, hijo A ver Nah, este lo tenemos Un Starling lo tenemos Huimos Que ya tenemos esta rabia Una Superbola Perfecto A ver Vamos por aquí A lo loco Otro objeto, mira Un Superrepelente A ver Que nos puede salir por aquí Vamos a evitar las tiénagas Que no nos quedemos ahí atrapados Otro Un Quagsite Este no lo tenemos Vamos a lanzarle un Cebo primero Un Cebo Se lo come Lo observa atentamente Vamos a lanzarle un poco de Lodo A ver qué pasa Se enfada Un poquito Lo observa atentamente Y vamos a darle otro Cebo Se lo come Y se enamora de nosotros Ha centrado toda su atención Y vamos a darle ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Oh! Claro, como no la lanzaste tú Vamos a... Otra vez Otra vez Otra vez Ha huido Nada Se ha ido Vamos a intentarlo otra vez Pero Se ha huido Nada Starly ya lo tenemos Joder, qué pena ganar el Quagsite Nos quedan 28 Pokebolas Safari Ball Más bien ¡Uy! Que no sale otro ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Starly, tío! Que no me interesas A ver A ver A ver A ver Joder, Starly Qué pesado ¿Eh? Dile algo León Mierda Le he lanzado una Una Pokeball sin querer Igual No lo capturamos Uno Nada, se va Vale Vale Huimos Que no quiero gastar En este Last Pokeball Vamos ¡Ahí! He visto un objeto ¿Tú has visto el objeto? Mira Mira Esta es la pre-evolución Del de antes Vamos a intentar capturarlo Un cebito Y ahora prepárate Que voy a lanzar Una Una Safari Ball Vamos a ver Ha huido No me lo puedo creer Qué mala suerte Vale Déjalo aquí A ver Cómo llego hasta ese objeto Sí Va a ser un Starly Un Nah Un B-Barrel Que ya lo tenemos Sí Ya lo tenemos Lo capturamos el otro día En la evolución David Off Y vamos a coger este objeto Una poción Una poción A ver Vamos por aquí Sí Y entonces Acaba el tiempo Ha terminado No me lo puedo creer No hemos capturado Ni uno Volvemos a entrar ¿No? Vamos a intentar capturar No hemos capturado Ni uno León A ver Vamos A la zona 1 Ya Habíamos llegado A la zona 1 A ver A ver A ver A ver ¡Eh! ¡Maril! No lo tenemos ¿Lo quieres capturar? Lanzo yo Uy Un poquito Ha huido No me lo puedo creer Sí Visto lo visto Va a ser mejor Va a ser mejor Que le intentes capturar Tú Porque a mí No se me está dando bien No veo nada Por aquí No veo nada Por acá No veo nada No veo nada A mí igual Vamos a intentar capturar A este Se capturó Ahora lo vuelves a lanzar Tú Este no lo teníamos Añadimos Añadimos al Al PC Y a ver si nos sale otro Maril O sea Ya lo tenemos No nos interesa Saira Ya lo Ya tú terminas No, no Aquí dentro No se puede luchar Vale Esto solo captura Vamos a hablar con este Sí Capturarlo Pero también Por el otro lado Arrojar los barros Será más difícil Atraparlos Pero estarán tan presos De cólera Que tendrán menos a huir Cuesta de decidir Que es mejor Un tarro de miel Hemos encontrado A ver quién sale Kuroangoon Toma Ponte Que este lo quiero capturar A ver Le voy a lanzar la Pokeball Lanza Lanza Se ha escapado Vamos a lanzarlo Un poquito A huido Ya directamente Qué pesados Tío Se van muy rápido Se van Vamos a ver Es muy complicado Sí Este no lo tenemos Vamos Venga Lánzala Capturadito Muy bien Muy bien Ponerle un mote No No le ponemos un mote Ah este Este ya no teníamos Lo acabábamos de capturar Este No A ver Creo que Sin querer Lo hemos Capturado dos veces Sí Es el que acabábamos De capturar Jejeje A ver A ver A ver A ver Si nos sale Otro Marill Que no tengamos Un Croaboon Venga Venir aquí Pokémon Una Ultra Ball Otro Otro Pokémon Habíamos capturado De agua Croaboon Toma Croaboon Lucha Veneno Es este Vamos a lanzarle Un poco de lodo Para que no se nos Escape Enfada Ha huido No me lo puedo creer Que pesado Este No sé No sé por qué Huyen todos Que queremos Capturar No sé Porque huyen No quieren Estar en nuestro equipo Parece Vamos a intentar Pescar Venga A ver si En este Nos funciona Vamos a huir De este Vamos a intentar Pescar No A ver Vamos a intentarlo Otra vez Ahí sí Ahí sí Ha picado Un Pokémon A ver si tenemos Suerte Un Gyarados Ya lo tenemos Qué mala suerte Hijo Qué mala suerte Yo que Que no tuviésemos Vamos a intentar Vamos a intentarlo Otra vez Yo también quiero Hijo Nada Parece que no pica Vamos a intentarlo Una vez más Nada Oye Tenemos muy mala suerte Sí o no Vamos a movernos Por aquí Metamos en la ciénaga Que luego la liamos ¿Qué? ¿Qué? Creo que tú Vas a otro Pokémon Yo también quiero ¿Vale? Ding dong Se acabó el tiempo ¿Nos metemos Una última vez más? Esto Esto Cabe una mar ¿Por las escaleras? Sí Después Es que ahora Justo nos acabamos De meter A ver Vamos a investigar Esta zona por aquí Mira un objeto Antídoto Una cura total Nos encontramos Mira que bien A ver ¿Qué Pokémon? A ver ¿Qué Pokémon? ¡Maril! No lo tenemos No lo tenemos Cuanto La Pokéball Voy dándole un cebo Mientras A ver si no No huye Cógela Cógela Está comiendo Te observa Atentamente ¿Preparado? ¿Listo? ¡Lánzala! ¡Holito y bien! Vamos a ver Uno Dos Tres ¡Has pasado! ¡Chokai! ¡Campeón! Sí, sí, sí Está claro No pasa nada Aquí la tienes Agua 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 Aga Aga Este Pokémon No queremos ponerle un mote Lo mandamos al Al ordenador Y vamos a intentar No Me he mandado al ordenador Viva Rel No nos interesa No te creemos Mi Barrel Sí La producción de vidrio Muy bien A ver qué nos sale Un Quagsite No lo tenemos No lo tenemos No, este es tipo Tierra Agua-Tierra O Tierra-Agua Agua sí creo que es Sí A ver ¿Preparado? Cebo Lánzale Bien A ver, a ver Uno Dos Tres ¡Uy! Pensé que lo habíamos capturado Nos observa atentamente Le lanzamos un cebo Cebo, sí No te la quites No te la quites Que vas a volver a lanzar A ver si no huye A ver si no huye A ver si no huye Venga Preparado ¡Ya! Una Dos ¡Uy! No quiere A ver Vamos a lanzar otra más Sí Venga Lanza Ha salido enseguida Se ha escapado Te observa atentamente Vamos Le lanzamos otro cebo Vamos a lanzarle otro cebo Salvaje de aguito Cago en la mar A ver Por aquí Déjalo aquí Viva Israel No lo queremos Fuimos Sí Ya lo tenemos A ver Este señor De aquí Que nos cuenta Estamos en el sitio De antes Este ya lo tenemos Estamos en el sitio De antes Creo Sí Hemos llegado Al mismo sitio Sí Lo tenemos a Budeu Pero es la primera vez Que nos sale Budeu Así que Ni tan mal Creo que ya Nos van a echar De la zona Safari La zona de capturar Y Y nada Lo dejamos por aquí ¿Vale? Cuando nos echen Este lo tenemos No nos interesa A ver A ver Nos echarán ahora Como antes A ver Vamos a intentar Montarnos en el tren Pero yo creo que nos vamos A terminar viendo Estábamos donde antes Es pequeñita esta zona ¿Eh? Pensé que iba a ser más grande No se la recordaba Más grande La del Pokémon rojo Y tal A ver A ver A ver A ver A ver Bien Mira No nos interesa Nada Hemos subido A ver ¿Qué tenemos aquí? Otro Bivarrel Qué pesado A ver Hemos capturado Amaril Hemos capturado Sí Tenemos a Amaril Y Nefasta Un poco Nefasta La zona Safari Ni Croagoon Ni Quagsire Muy mal Muy mal Ahora nos sale Budeus No quiero A Budeus Claro Claro Lo tenemos capturado A ver No Pero no Estamos luchando Entonces no se nos Debilitan Nuestro Pokémon Hijo No hace falta ir a curar A ver ¡Tum, tum, tum! Teno Israel Un Wooper Un Wagsire No hijo, dile ahí, Waxair aparece, Kroagun aparece, aunque sea, dile ahí. Claro. Porque el pez naranja, ese pequeñito ya lo tenemos capturado. Que pez naranja, ah, el Magikarp, si, ya está capturadísimo, a ver, a ver, a ver, a ver. Y lo capturaré y no lo quiero. Uno, dos, tres, y lo capturamos. Es que, es que, nuestra suerte. Lo hemos capturado sin querer. No queremos. Ahí. Te acabo, sí. Te acabo, vamos a subir arriba donde querías tú y lo dejamos por aquí, ¿vale? Uy. Que me he ido de largo. A ver, ¿qué nos dicen aquí arriba? Dime que no me engañan mis ojos a que los Pokémon que aparecen no son los mismos todos los días. Pues parece que no, que no aparecen los mismos todos los días. Te aconsejo que eches un vistazo por los prismáticos, verás qué clase de Pokémon hay y dónde se encuentran exactamente. Ah, mira, esto no lo sabíamos. Andar por el lodo, a veces te atascas, me he puesto tan nerviosa intentando salir que al final no he capturado nada. A ver, prismáticos, sí. Vamos a ver. Budeu. Bivarrel. A ver qué Pokémon pueden salir. Mira, nos hemos dejado ahí un objeto. Ah, pues sí que sale Azurril. Nos hemos dejado ahí un objeto. Bid off. Va, tampoco me has dicho... Es lo Azurril. Pues vamos a hablar por aquí. Hay un servicio de lanzadera llamado Trambía. Rápido, que te permita adentrarte en el pantano. Vale. No sé qué tenemos que hacer, hijo. Pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Que mamita ya está de camino. Y nada, pequeño, otro día seguimos jugando, ¿vale?